¿Recuerdas cuando tu hijo tenía 6 años? ¿Recuerdas cada travesura, como también cada uno de sus logros? Por ti quisieras que el tiempo no pasara tan rápido. Ya son 8 años desde que lanzamos el desafío para tomar 3 vasos de leche al día y hacer que nuestros hijos crezcan más grandes y fuertes. Continuemos juntos en el camino de hacer de Bolivia un país en crecimiento por muchos años más. Sigamos tomando 3 vasos de leche al día. Pil, tu alimento para toda la vida.